Hola, soy Aitana de HotelKid y hoy estamos en el Hotel Cerco Hotel Princesa de Éboli en Pinto, a las afueras de Madrid. Ellos llevan usando HotelKid un tiempo y así que vamos a entrar y que nos cuenten un poco cómo es trabajar con HotelKid. Para nosotros se ha convertido en una herramienta imprescindible para trabajar. Antes de tener esta herramienta, antes de utilizar HotelKid nos teníamos que basar en correos electrónicos, hojas de Word, hojas de Excel y nunca tenías toda la información centralizada cuando la necesitabas. Ahora mismo desde que utilizamos esta plataforma, a golpe de dos clic o una simple búsqueda podemos tener un histórico de cualquier cosa que haya sucedido en el hotel, incluso cuando estábamos de vacaciones o nuestros días libres. Para nosotros HotelKid fue una revolución en cuanto a la comunicación interna. Por supuesto, las partes de mantenimiento y las solicitudes de los huéspedes nos da agilidad a la hora de poder reparar o a la hora de poder atender a ese cliente en tiempo casi real. Además, cuando hago las revisiones de las habitaciones, utilizo HotelKid con la check-lip para ir fotografiando cada parte de la habitación que reviso y así no se nos queda absolutamente nada. HotelKid es una herramienta maravillosa porque nosotros por el trabajo nos sirve muchísimo para la información, sobre todo cuando estamos librando, cuando nos vamos de vacaciones. Es una información que no se pierde, que tú puedes buscar algo que haya pasado un mes anterior y nos llega en tiempo real. Lo uso mucho en la aplicación del móvil, aparte del ordenador cuando estoy en la oficina trabajando.